Yo soy la mujer al borde y yo soy Romina y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero hay ciertas preguntas en la vida que no se le pueden hacer a una mujer como la bendita pregunta ¿y para cuándo los hijos? Me quedé sin disculpen los ovarios por no decírtelo antes. Y disculpen los ovarios, pero creo que es momento que las mujeres dejemos de tener tanto miedo, pero sobre todo de esconder una realidad que más de una pasa que es hablar acerca de la fertilidad y hablar acerca de buscar a un hijo. ¿Cuántas mujeres han tenido una pérdida en estas búsquedas y no se habla de estas cosas? Totalmente. Así que bienvenidos sean todos a un nuevo episodio aquí en Disculpen los Ovarios. Y el día de hoy vamos a estar hablando justamente de eso, de un tema que es súper importante ponerlo sobre la mesa, que justamente la bendición no llega. Y el día de hoy vamos a estar hablando con Didi, que ella es de Dolce Placar, quien no conoce esta hermosa cuenta en Instagram. Y además es creadora de contenido y activista body positive y amante de Disney. También era un paréntesis, es muy importante recalcarlo. Podríamos agregarlo. Obviamente lo tengo que... Claro, o sea, Didi es Disney, mañas, es eso. Gracias Didi por estar acá. Gracias, estoy feliz. Es mi segunda vez en el podcast. Sí. La primera vez es que hablamos de body positive. Sí, sí. Pero ustedes tienen algo así como en Sarah Night Live, que como que si haces cinco veces de host, bueno, en este caso invitado, como que eres parte del Five Timers Club, así, deberían empezar a hacer eso con sus invitados. No te preocupes. Soy tu timer por ahora. Ya. Muchas personas han regresado por segunda vez a este podcast. Sí, muy pocas. Tú eres de ellas. Así lo decimos. Y obviamente siempre es un gran, gran, gran placer tenerte. Uno, porque nos encanta lo que estás haciendo, nos encanta que seas una activista alrededor del cuerpo y de hecho es un tema que vamos a tocar, que inevitablemente vamos a tocar en esta conversación. Pero sobre todo porque estás siendo ejemplo de una lucha, ¿no? De un proceso que uno, muchas personas no saben, ¿no? Hay mucha desinformación alrededor de la fertilidad. O la infertilidad para tal caso. O la infertilidad. Hay mucha culpa que las mujeres tenemos que cargar, que muchas veces no tiene que ver con nosotras, ¿no? Pero hay mucha esperanza y hay mucha fe, hay muchas ganas. Y hoy en día tenemos también la ciencia que está de nuestra mano, ¿no? Para poder elegir, para empezar, cuándo queremos ser mamás y para poder ser asistidas y ayudadas en este camino de la bendición. ¿Cómo empiezas tú? Tú siempre quisiste ser mamá, me imagino. No sé por qué no me puedo imaginar una diana en donde no hay anijos. Claro, como nos conocemos, creo que sí. Eso es lo correcto, en verdad. Yo siempre he tenido clarísimo que quería ser mamá en algún momento de mi vida. Me visualizaba con niños. Toda la vida ha sido ese mi caso. Me parece perfectamente normal y válido que otras personas no piensen de esa manera. Yo pienso que la maternidad debe ser elegida. Entonces, después, viniendo de una vida, siempre visualizándome con bebés y cuando eres más chica, siempre te devisan todo lo que tienes que hacer para no quedar embarazada, pero nunca te avisan qué difícil es cuando ya al fin quieres tener hijos. Es como, y una parte de mí se pone a pensar, si hubiera tenido todos estos temas, estudios de fertilidad, de infertilidad y todo, pues se me lo he podido ahorrar muchos años de usar la pastilla también. No sé, o sea, como que me ponía a pensar muchísimas cosas. Pero, como digo, de eso, de ese lado, de todo, cuídate que no sé qué, que podes a ti, que quedes embarazada, hay un montón de información. Bueno, al menos en algunos... Hablen... En nuestros casos privilegiados ha habido bastante información porque a nivel mundial hay mucha desinformación y falta de educación al respecto. Pero en mi caso había muchísima información de eso, pero jamás se me habló ni una sola sílaba de la posibilidad de la infertilidad, de las pérdidas que hay en la familia, de qué difícil es una vez que empiezas esta búsqueda que eventualmente pase. Porque siempre visualizas, bueno, tú te casas y automáticamente ya comienzas a tratar y ¡plum! A los dos meses ya puedes quedar embarazada. Por ejemplo, el caso de mi mamá fue así. Me dijo, yo dejé la pastilla, apenas me casé y a los prácticamente nueve, diez meses llegaste tú. Entonces, yo dije, ¡ah! Súper simple la cosa. Así es. Claro, mi mamá la tuvo sencillo. Ajá. Entonces, así debe ser. Pero la cosa no es como la pinta. ¿Cuándo es que tú te das cuenta? ¿Cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo dijiste ya? ¿A partir de ahora, antes de que te casaras, apenas te casaste con Jaime? ¿A partir de cuándo es que tú empiezas a intentar quedar embarazada de forma natural y te das cuenta y dices, ¡ah! Acá hay un problema. Claro, o sea, más que acá hay un problema o algo, realmente fue como justo antes de casarnos fuimos juntos para ver cómo era toda la situación porque ambos estábamos alineados en que queríamos tener hijos. Y cuando nos hemos casado y ha pasado un tiempo y nos damos cuenta que esto no sucede, justamente ahí acompañándonos del doctor, comenzamos a ver especialistas un poco más que nos van guiando de un lado a otro. Comenzamos a ver por dónde puede ir porque también pueden ser muchas posibilidades y apenas te haces una prueba, no te dicen, ya, de todas maneras, es esto. Porque son tantos factores que pueden influir y que para algunas cosas ni siquiera hay pruebas concretas que tienen. Ya, esto es lo que está impidiéndolo de todas maneras. Así que si hacemos esto, Santa cura. Y no es así tampoco. Es hasta el día de hoy. Ah, no puedes encontrar una causa. O sea, es que son muchas probabilidades, hay muchos factores que dicen esto puede, que sí, esto puede, que no. Hasta el día, yo ya voy casi tres años en este proceso y todavía no queda claro, o sea, esto puede ayudar, esto no. Por ejemplo, me hice unas pruebas a comienzos de año como adicionales después de haber pasado por un proceso que no funcionó, cuando pensamos que ya había pasado la parte difícil y luego se presenta otro obstáculo. Me dice, ya, bueno, vamos a hacer pruebas un poco diferentes para esto. Y también, como te digo, no es que dice ya esto es, sino dice, bueno, este está un poco bajo, este está un poco así. Entonces, no son cosas que impidan que una persona quede embarazada, pero para asegurarnos de que todo suceda, vamos a trabajar en todos estos puntos para que estén más en nivel más normal, para que eso pase. Y así vas a jugando más o menos. Para entender cómo es el paso a paso, ¿no? A ver, tenemos información, vamos a chequearnos, a saber de que todo está bien para nosotras. De hecho, las mujeres quizás tenemos esa más ventaja o responsabilidad de que una vez al año, al menos vas al ginecólogo, te haces tus chequeos y que todo esté ok. Y me imagino que en tu caso... Nada de eso salía en los chequeos. Así es, así es. O sea, en un papá Nicolau o en un chequeo normal. Pero eso no tiene por qué salir, ¿no? O sea, eso no sale en esos chequeos. No necesariamente, a menos que sea otro tipo de condiciones, que puede ser que tengas miomas, o que tengas algún tema en el útero que ya sea muy obvio, ¿no? Pero, como te digo, puede ser un sinnúmero de cosas que puede causar esos cheques. Porque un examen, además de cómo está en tu reserva ovárica, no es algo que te haga en un... No, para nada. En lo más mínimo. Es algo que, de hecho, hoy he aprendido como que, oye, está bueno también pedirlo y preguntarlo. Y tú hablas acerca de las pastillas y creo que eso es, uf, un tema amplísimo para tocar de que cuánto en verdad los anticonceptivos afectan a la larga la fertilidad de las mujeres. Que no hay pruebas exactas ni números exactos que puedan avalar para saber cómo pueden... No, porque la salud femenina no lo hay. No, pero... ¿Esos ginecólogos se lo han confirmado? O sea, no saben si eso influye o no. No hay estudios que lo prueben. Honestamente, yo no le pregunto directamente al doctor. Esto es porque he tomado pastillas por esta cantidad de años. No me dijo ni un sí ni no. La verdad que mi doctor es, uno, que es muy capo. Y dos, que muchas de sus respuestas son como, puede que sí, puede que no. O sea, ¿por qué él no me puede decir una verdad absoluta si la medicina no te puede decir una verdad absoluta? Sí, pues, así es. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? Me imagino que con miedo, con incertidumbre al comienzo, o simplemente siendo prácticos. Vamos a ver ese problema. Ok, ¿cuáles son todas las pruebas que me tengo que hacer? Me imagino que hay pruebas hormonales. Claro, un montón de temas. También verlo de lado con el endocrinólogo. Se ven muchísimas cosas. Niveles de sangre. Muchísimas. O sea, ya perdí la cuenta de que tantas pruebas me he hecho. Pero, de todas maneras, al iniciar, como tú dices, más fue por el lado como, ok, esto es perfecto, hacemos prácticos, esto es lo que hay que hacer, ta, 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 ta. Y mientras va avanzando el tiempo y van presentándose más obstáculos o hay más decepciones y cosas así, como que todo eso te va cambiando un poco el ánimo. Claro. O sea, es agotador. Luego tienes la salud mental con la cual tienes que lidiar de este proceso. O sea, no solamente es mi cuerpo, el cuerpo de mi pareja, por algún motivo, que puede ser genética, familiar, que puede ser alimentación, que puede ser hábitos, que puede ser el medio ambiente. Pueden ser tantas cosas. Claro. Pero a veces, o sea, no sé si esto sí se puede saber un poco más. O sea, lo que yo he escuchado y sé es como que a veces hay temas en la concepción. O de repente es en el momento de la implantación. O de repente es cuando se juntan los cromosomas. O es compatibilidad de genes o de... Sí, también, claro. Porque como parte del proceso, al menos en... Porque nosotros nos dimos cuenta, después de algunas cosas, que sí, el tema era el de la concepción, que al final lo más óptimo para nosotros era hacerlo in vitro, para que eso funcione. Yo dije, entonces, esta es la complicación. O sea, una vez que ya pase esto, se acabó. Porque aparte que en las 80.000 ecografías que me hacía siempre para todos los chequeos, siempre me daban cumplidos de mi endometrio. Me decían, qué lindo tu endometrio. Y yo decía, ah, regio. Entonces, el día que me implante... Mi cuerpo está preparado. Está preparado. Todo está regio y fabuloso. Y eso demoró... Lo de la concepción demoró bastante. Y cuando por fin llegó el momento, dije, ya estamos. Ya todo va a ser maravilloso. Fue, no sé qué. Y luego, primera decepción. Entonces, es como otra vez pruebas, otra vez ver qué puede estar pasando. Entonces, es como pensé que ya había pasado lo difícil. Y luego pasa esto. Entonces, es como, ¿hasta cuándo? Pero es como ya hay que seguir. Y así. Y va avanzando. O sea, tienes tus decepciones. Lloras, procesas. Te levantas. Y sigues. Y esto ya ha pasado por un proceso in vitro que no funcionó. Sí. 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 Y, pero claro, es que esto, y esto no es solamente algo físico. O sea, lo que voy es, no es como que tu cuerpo es un espacio en el cual prueban y si sea no. O sea, cada prueba y cada cosa está afectando también tu parte hormonal. ¿Por qué no? Porque te inyectan. Eso me imagino que. Olvídate lo que era. O sea. Puedes contarnos, te sentirías cómoda contándonos un poquito de ese proceso. O sea, es que todo es por etapas. Entonces, para la primera parte, como lo que mencionamos de la concepción, para poder hacer la fertilización in vitro, ¿no? O lo que es incluso para cuando te, ¿cómo se dice? Te aspiran los, si quieres guardar tus óvulos, congelar tus óvulos, es el mismo proceso. Para al menos hasta eso. ¿Tú tienes tus óvulos congelados? Claro. Bueno, más que mis óvulos, yo lo que he hecho es guardar más bien ya. Los embriones. Los embriones. Porque yo ya tengo mi pareja con la que hemos hecho. Pero las personas que no tienen una pareja y que quieren congelar sus óvulos, pueden hacerlo perfectamente de la misma manera. Entonces, primero es ese proceso. Y para ese proceso tienes que estimular mayor cantidad de óvulos para que salgan. Claro, te cosechan los óvulos. Tal cual, es como abono al por mil y luego vas soltando más. Y para eso tienes que ponerte inyecciones de hormonas todos los días, tomar una serie de pastillas, etc. Es un proceso de 30 días, es un proceso de un mes. Es un proceso, me parece que es como dos semanas antes que es las inyecciones, pero tienes una preparación antes de las inyecciones. Y luego te aspiran y luego esperas. Y tienes que esperar a que los óvulos, bueno, en mi caso, en lugar de solo guardar los óvulos, me lo pasamos. Los óptimos. Claro, más que los óptimos, cogen los óvulos que salieron y de frente pasaban a mezclarlos con el esperma y esperar a ver el proceso de cómo ir avanzando. Y luego tienes que esperar a ver si efectivamente se fecundan, porque algunos no logran fecundarse. Y luego de esos que se fecundan, esperar el día 5, que son blastocitos. Corríjame si me equivoco, blastocitos. Me muero, le he perdido. Ya, ya, te juro. Ya, el doctor va a contratarme. Vamos a trabajar en su laboratorio, ya. Para hacer su vocera, ya. Y luego, si llegan a blastocitos, esos que sí llegan, porque de nuevo no todos llegan, les hacen una serie de pruebas genéticas, apresurarse. Porque hay muchos que pueden tener predisposición a que se haga una pérdida. O mola. O mola. Mola. Mil y un cosas. Entonces, todos esos son una prueba y te demoras como un mes a escuchar. Y me acuerdo que la primera vez salieron 8 óvulos y dije, maravilloso. O sea, con esto ya estoy, todo regio. Pero esos 8, solo 4 lograron fecundarse. Y esos 4, solo 3 llegaron a blastocitos. Y de esos 3 blastocitos salió 1. Y fue como, todo esto para uno. Y es como, empezarlo de nuevo, porque si yo quiero que me basara, es bien probable que necesite un poco más. Entonces, pasé por eso mucho más de una vez. Y fue bastante agotador y todo eso demoró bastante tiempo. Y cuando luego finalmente terminé toda esa etapa, ya tenía una cantidad de embrios con la que dije, ok. Creo que esto está alineado con la cantidad de hijos que me gustaría tener. Probemos. Y luego no pasa. Es como que el doctor dice, esto puede ser un tema de estadística, porque estas cosas pasan. No sé qué. Hagamos otras pruebas. Y es como, te quedas en esto, pero te... Yo de verdad pensé que la parte difícil ya la habíamos pasado. Entonces, yo decía, como que miraba al cielo y decía como, ¿me estás, puedo decir jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Sí, obvio. ¿Me estás jodiendo? Dios. Pensé que ya habíamos pasado esto. Tenemos que hablar. Energía, fuente, Dios. Me estás jodiendo. O sea, esta huevada ya la habíamos pasado. Y ahora, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué otra lección tengo que aprender? Porque toda la vida me dicen, ah, todo pasa en su momento. Es que yo sé que la gente lo dice. Paciencia y tiempo. Sí, la gente lo dice con la mejor intención y todo, pero es como, si me vuelven a decir que todo llega a su tiempo, es como, te lo voy a meter por el poto. Porque ya estoy harta de escucharlo. Sé que es así, pero... El embrión te lo va a meter por el culo. A veces solamente quieres que te escuchen y ya está. Ya está. O sea, ya está. Claro. Pero es agotador. Y ahorita, por ejemplo, me tomo un break. Porque ya no podía más. Ya han sido tres años de mi vida constantemente pensando en esto. Y me acuerdo que si planeé un viaje, decía, doctor, doctor, voy a viajar de tal fecha a tal fecha. ¿Qué hago? Tengo que estar acá. Vuelve, no sé qué. Y me decía, anda, vive tu vida. Vive tu vida. Como que yo me di cuenta que mi vida se regía frente a eso. Y esa no era la manera tampoco en la que podía. No era sano. Me imagino que mientras que tú pasabas por esto, y muchas veces es un proceso, solitario, en el sentido tú y tu pareja, ¿no? Y tu círculo más cercano. Porque además también hay un riesgo de contarlo antes de tiempo, por si hay una pérdida y lo que sea. Me imagino que tu mundo alrededor, porque es lo que me pasa a mí, tenía 33, ¿no? En sociedad era, la huevana la tocaron y quedó embarazada en tres segundos. Y ahora esta y ahora la otra y todos. ¿Y por qué? Yo no. ¿Cómo ha sido también este proceso para ambos? Porque me imagino que es un proceso que te fortalece o te quiebra como pareja. Yo sí creo que en nuestro caso nos ha fortalecido mucho. Entonces, si quizás, o sea, vamos casados tres años, que es más o menos la cantidad de tiempo que hemos estado en este proceso, y de verdad siento, bueno, eso juntarle pandemia y todas las cosas, siento que en estos primeros tres años de matrimonio, como que hemos tenido tantos obstáculos, tan rápido, y siento que eso nos ha ayudado a hacernos mucho más fuertes. Si entre una de las razones por las que esto tenía que pasar era para poder endurecer, no, fortalecer mi relación con Jaime, increíble, lo veo, lo entiendo, genial, y sí lo he sentido bastante así. Entonces, creo que estamos listos para poder enfrentar otros obstáculos que vengan después, porque sí ha sido mi roca en todo esto, muchísimo, muchísimo apoyo. Me estoy poniendo emocional. Estoy con la regla, ¿ok? ¡Ay, sí! Somos tres. Estoy con la regla. Pero sí, de todas maneras... Este es un espacio seguro. Gracias, gracias. No lo hubiera podido, bueno, no estaría pasando tampoco por esto, bueno, quizás sí, no sé. Pero el punto es que si no estuviera él en todo esto, no sé cómo hubiera podido sobrellevar todo esto. Claro, si bien la vida te está poniendo estas pruebas, la vida también te trajo a encontrarte con este hombre con el cual estás hoy 100% segura, que va a ser tu compañero. Sí, y nuestras familias nos han apoyado muchísimo también. Y se siente y se ve así. Mira, yo a Jaime no lo conozco, pero yo veo que detrás de toda locura que puede traer Didi, tipo, vámonos a Disney y disfrazarme y te trapas conmigo, él está ahí. Y te levantas conmigo a las 5 de la mañana para ir a ver la sirenita, ¿ok? Es que fuera de joda. Yo veo eso y digo, a mí me mandan a la mierda en un segundo. Esa bien lo que se metía. Pero tú dices, bueno, también te conoce perfectamente. No, 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 se pasa, es tritadora para él. Pero, o sea, tú ves a una pareja que está ahí en todo lo que tú quieras hacer y en lo que necesitas también, ¿no? Y yo a eso también iba porque tu parte hormonal no debe ser nada fácil. Y es algo con lo cual la pareja también, no quiero decir tiene que lidiar porque no suena bien, pero tiene que acompañar. Tiene que saber acompañar, comprender, porque, claro, esas hormonas, o sea, y también lo sé porque conozco a mucha gente que ha pasado por estos tratamientos, que es como, no me siento bien hoy, estás hecho un manejo de emociones. De todas maneras, a la hora de, como dices, generando contenido y todo, es un poco difícil, pero sí creo que más bien, especialmente después de todo este tiempo que llevo en esto, ya me doy el permiso de, si tengo que tomarme un momento, lo hago. Por supuesto, hay momentos en los que tienes que cumplir con algunas cosas, con lo imprescindible, cumplo, pero si hay manera de postergar algo, mover algo, si no me siento en el lugar correcto emocionalmente, es como, no va a salir bien. Entonces veo la manera de moverlo. Si no se puede mover, ok, caballero. Pero incluso como mencionábamos con Ale en un momento conversando, me ha dado también la posibilidad de hacer contenido al respecto, porque justamente me parece importante compartirlo, normalizarlo, hablarlo, porque son cosas que nos suceden y es tan normal, pero sigue siendo tabú y no se conversa. Y no puede ser que con nuestras, incluso dentro de nuestras propias familias, no podamos hablar de si hubo tal pérdida o si para mí fue difícil en esto otro. Se habla de lo maravilloso que fue tener a tantos hijos, pero no se habla de lo terrible que fue esto y esto otro y esto otro, y lo normal que también es. Entonces por eso me parece importante que mientras más los converso, más personas me cuentan en sus historias y me toca muchísimo cómo estoy compartiendo también este proceso con muchas otras personas, porque me dicen yo soy lo mismo. O incluso ayer o ayer o antes de ayer que subí un TikTok también sobre compartiendo cómo había comprado unos chupones para mi futuro bebé y estuve súper contenta con eso. Y una persona comentó abajo como yo estaba acompañándote en esta búsqueda también y hoy ya cumplí cuatro meses de embarazo y estoy contenta y todos los likes y los mensajes positivos de personas, como que se armó una comunidad súper linda de apoyo. Y creo que especialmente pasando por esto, como mencioné hace un rato, uno se puede sentir muy solo, pero no está solo. Entonces, mientras más hablemos de esto, creo que ese asesorio de soledad se va perdiendo más, por eso me parece importante. Y otra de las cosas que más hablas, y como bien dijimos al introducirte, tú eres activista del Body Positive, ¿no? Y cuando tenemos una idea de la maternidad, siempre el cuerpo de la mujer recae en culpas y en responsabilidades, ¿no? ¿En algún momento hubo comentarios gordofóbicos en ese proceso? O sea, tuviste que lidiar con temas de, ah, seguramente es porque tienes que bajar de peso, ¿no? Para poder quedarte embarazada. Sí, me pasa hasta hoy todo el tiempo. Lo que sí puedo dejar claro es que no tienes que tener un peso en particular para poder quedar embarazada. Puedes quedar embarazada en cualquier peso. Lo que sí me ha dicho el doctor es que, de todas maneras, cuando no tienes sobrepeso, incrementan tus posibilidades de cara embarazada. Sí. Eso es también por un tema de también la cantidad de carbohidratos que ingieres, que no sé bien cómo afecta, pero el doctor me lo ha explicado, pero no es que si eres una persona gorda, ya fuiste. Y solo porque eres gorda, es por eso que no quedas embarazada, ¿y por qué eres gorda? No. Lo que pasa es que todo lo de glucosa está... Yo que tengo resistencia a la insulina, es un riesgo, obviamente, de fertilidad, porque todo está ligado también a tu sistema reproductorio, al final. O sea, sí son temas que están involucrados, pero es totalmente ignorante, en mi opinión, en base a lo que ya conozco, y también desde un punto de vista humano y cruel, decirle a una persona que, bueno, es porque estás gorda, pues si no bajas de peso, ¿cómo esperas quedar embarazada? Es como, no. O también, en general, yo existiendo, mostrándome en redes, como siempre hago, y las personas con sus comentarios gordofóbicos, yo sí he subido de peso por el tratamiento, porque estoy con hormonas constantemente, he estado tres años con hormonas, y mi doctor lo describió como, imagínate como si estuvieras con la regla durante tres años, es más o menos así. Y ahorita que estoy en break, y he dejado de tomar todas estas cosas, sin cambiar en nada, ni mi alimentación, ni mi rutina de ejercicios, ya he bajado de peso. Entonces sí estaba relacionado. Así que sí es un tema que me parece que es importante notar, porque uno nunca sabe la lucha en la que puede estar alguien, y si le haces estos comentarios, y no es una persona que esté emocionalmente lista para recibirlos, no sabes el daño que le puedes causar a alguien, porque estos temas de las hormonas sí afectan en el peso, y el cuerpo va cambiando. Por supuesto. Aparte de la medicina tradicional, digamos, que es por la cual has hecho todos estos procesos, ahora estás en tu break, pero digamos que ya eres casi una experta en lo que se habla acerca de fertilidad. En algún momento, y yo sé que sí, porque sí sé que tienes tu lado también espiritual, ¿no? Y holístico. ¿Has acudido a terapias? ¿Alguien te recomendó algo? ¿Algo hiciste? ¿Te ayudó con el tema de bienestar? Es decir, ¿de repente hay trabas emocionales que tenían que salir o para poder quedar embarazada? Sí, de todas maneras, he explorado un poco más todo ese lado. El año pasado hice una serie de constelaciones familiares como para justamente romper patrones y ver si en algún lado también puede ser un tema generacional de cosas que no vengan de mí, sino de antes. Sí hay personas que no tienen idea de qué estoy hablando y me siguen, es algo muy interesante, pero en base a eso también pude descubrir sanar algunas cosas. Aparte, llevé también terapias de contención para poder sanar, o sea, trabajar mucho en mí para asegurarme que de manera espiritual, de manera, no sé, de desarrollo, de bienestar, yo esté en las condiciones óptimas y lista para ser mamá cuando el momento llegue. Si es que una parte de mí pensaba quizás hay cosas que tengo que trabajar de mí y por eso aún no pasa, entonces voy a trabajar en todo lo que tenga que trabajar y estoy súper contenta con el crecimiento que he hecho. También ahorita justo me acabo de enterar de una cosa que se llama sanación uterina que recién voy a probar, así que eso estoy emocionada. Voy a ver porque eso no lo había hecho hasta ahora. ¿Tienes el dato? Sí, ya lo tengo, pero si tienes otro también, estoy viendo las sugerencias. Pero sí, constantemente viendo otras opciones porque en verdad yo soy de mente muy abierta, siento que cualquier opción te abre más la mente, no puede hacerte daño, o sea, porque no hay nada que te haga daño, no pierdes nada intentando diferentes cosas y siempre todo esto, aparte que he hecho con esa intención, sí siento que estoy mucho más también conectada a mí misma, no solamente para mi rol de madre, sino para conectar con quién soy yo, poder estar mucho más tranquila y también ha ayudado, creo que mucho, a poder armonizar mis energías, creo, y llevar las cosas con más tranquilidad porque como te digo, sí había momentos en los que mi vida gira alrededor de eso y no estaba bien, pero yo estaba como que tan enfocada que no veía nada y a veces es bueno como take a step back, respirar y como, ok, vamos a ver cómo va a fluir. Claro, y retroceder para mirar, ¿no? También, y tú sabes que cuando hablamos de esto y todas las cosas que tú estás diciendo que estás haciendo que me parece espectacular porque más allá del tema de la maternidad, como tú dices, es un proceso personal de autoconocimiento, siento que siempre esta responsabilidad cae sobre la mujer y yo te pregunto, Jaime también está haciendo este tipo de terapias, ¿por qué? No te lo digo porque él también debe hacerlo, no, no, pero, porque es una pérdida para él también. Pero es que son los dos al fin y al cabo, es tu cuerpo, tú eres la casita, perfecto, pero la cosa viene de los dos, entonces, no es que no quiero decir de que con esto entonces tu cuerpo, hay algo en tu cuerpo y de repente él está bien, no importa, pero yo creo que de repente, ¿no? o sea, él también está siguiendo este proceso. Hemos hecho algunas terapias juntos, el solito, aparte, que su esperma esté sano, su pececito esté, el ganador, el ganador, me entiendes a lo que voy. Él hace, trabajó por su lado y aparte hemos tenido un par de sesiones de terapias en conjunto, una vez también le pedí que incluso vaya a hacer consideraciones familiares que no es muy fan pero dijo, ok, lo haré, entonces sí está como abierto a las posibilidades, es que él es bien racional y bien práctico entonces él como que no está muy convencido de cuál está, cómo era la ciencia ahí detrás de las cosas de sesiones pero dijo, ok, amor, si quieres voy a una, todo bien, pero sí, hemos, no he estado sola en todo esto pero sí creo que yo, no es una competencia pero sí creo que yo quizás le he estado metiendo un poco más profundo a seguir buscando qué más puedo hacer no solamente por el tema del bebé honestamente tener a este punto sino que siento que estoy aprendiendo mucho de mí ahorita y me encanta esta dirección de como enfocarme más en este crecimiento y desarrollo personal entonces estoy muy contenta en esa dirección especialmente ahorita que me tomo un break de todo esto entonces siento que quizás es un momento para mí entonces continúo abarcándolo más y más y más es una decisión totalmente personal y me encanta cómo va eso entonces estoy súper contenta y haciendo bastante por ese lado ¿qué es lo más positivo que vienes aprendiendo de este proceso? o sea ¿qué lecciones te vas llevando en lo personal y en lo interpersonal es decir con tu pareja? bueno con mi pareja en que si hemos podido pasar esta dificultad o estamos pasándola más bien creo que esto significa que vamos a poder continuar pasando muchos otros obstáculos en nuestra vida entonces me va a entender que efectivamente si esa imagen que yo tengo de nosotros caminando de viejitos de la mano la veo muy como posible cada día más y me encanta eso porque siempre tienes la imagen pero siempre necesitas que las acciones como respalden eso y siento que claro que esa ilusión esté respaldada por acciones exactamente entonces eso me da mucho gusto por ese lado juntos y de manera personal bueno he tenido que aprender mucha paciencia he tenido que aprender mucho de no echarme la culpa de muchas cosas he tenido que aprender a soltar y yo soy una persona que me gusta planear y tener todo como más control y para mí lo más difícil es soltar de ese control y he tenido que aprender a la fuerza a hacerlo y hasta ahora me cuesta un poco pero siento que cuando literalmente suelto esto me da como que pensé que me iba a dar más nervios pero realmente me ha ayudado a encontrar mucho más paz y tranquilidad en como que seguir el día a día y si algo pasa es porque tenía que pasar lo dije yo lo dije pero es verdad y este y ahorita estoy un poco como con eso han nacido muchísimas lecciones es más por eso yo siempre digo que estoy como harta de las lecciones porque han sido tantas estás pariendo varias lecciones sí eso es lo que estoy pariendo un cincuero de lecciones entonces contenta porque aparte también sí siento quizás que de alguna manera el yo tener que estar pasando todo esto y poder conversarlo de manera abierta hace que otras personas que también lo estén pasando no se sientan solas entonces de alguna manera es cool que si me ha pasado esto al menos he podido estar acompañada y acompañar a otras personas también pasándolo totalmente ¿cómo justamente hablando de esas personas que estás acompañando ¿qué les dirías a todas ellas? o sea a estas mujeres que probablemente tampoco sabían de que había la opción ¿no? de que hay estos procesos y que lamentablemente siguen siendo bastante un privilegio ¿no? o sea los tratamientos son carísimos por supuesto olvídate lo que es ya no o sea por suerte tenemos el apoyo de nuestras familias este y si es como por eso también hay un tema de culpa no solamente desde el lado emocional sino también por todo lo que estoy gastando que invierto y digo y mi cuerpo no está digamos como dando lo que debería dar cooperando cooperando ¿no? entonces es como te da mucha culpa por tantos ámbitos porque si por más que pueda sentirse superficial el dar de plata es plata la que hemos trabajado mucho entonces es como sientes mucha responsabilidad a cambio de eso entonces es una de esas lecciones pero sí de todas maneras creería que les diría paciencia que es lo que mi doctor me dice constantemente y no hay nada no hay nada que está escrito no sabemos bien cómo van a pasar las cosas sé que odian escuchar esta frase de que las cosas pasan en su momento pero si quizás no ha pasado a su hora es porque no tenga que pasar aún y eso no significa eso lo quiero dejar muy claro que es lo que yo me repito que no se ha dado hasta ahora no significa que no se va a dar entonces si es algo que realmente tú deseas si quieres y está en tus posibilidades sigue luchando por ello sigue luchando por ello y cuando llegue va a ser el momento más lindo o sea yo ya lo visualizo y no me cabe duda de qué va a pasar entonces siempre te crean eso y eso es lo que más paz les puede dar y para cerrar ¿tienes algún mantra que te repitas constantemente y que quieras compartir como que que te ayuda a ti y te motiva y te da fortaleza para seguir en este camino que es bastante duro? sí con Jaime tenemos unos en conjuntos que decimos que son varias frases pero una de ellas es lo decimos en inglés sorry entonces me decimos we are happy we are healthy we are family entonces siempre es importante decirlo en presente porque ya ya lo somos y yo algo que me digo y si es este si es en español que me lo digo constantemente es este yo soy mamá todo el tiempo yo soy mamá yo soy mamá yo soy una mamá amorosa yo soy una mamá cariñosa yo soy una mamá que apoya yo soy una mamá con todas las cosas que me gustaría como hacer cuando sea mamá ya lo declaras desde ya ya lo declaras desde ya en presente entonces constantemente me lo repito en diferentes momentos del día o diferentes días y sí eso ese es uno de tus rituales qué otros rituales de amor propio has aprendido que te ayudan en esta contención o sea tu botiquín de emergencia emocional bueno con mi cuerpo en particular cuando me veo al espejo cuando regreso a hacer ejercicio y es el tipo de momento que te ves al espejo antes de entrar a la ducha y antes me acuerdo que veía cuando era más chica yo veía mis caderas y más bien ahora veo mis caderas o veo esto o veo el otro y como que veo mi cuerpo y le agradezco como todo lo que has soportado conmigo en todo este proceso porque ha sido tanto y especialmente cuando me ponían las ampollas o las inyecciones siempre habían como moretones y todo entonces veía los moretones y como que le decía gracias un paso a la vez sigamos avanzando entonces es bien bonito ver como tu cuerpo que es algo con lo que has batallado tanto de alguna manera ahorita por más que tú le diste tanto como odio en un momento hoy como que te apoya entonces es algo me parece que es algo súper poderoso en verdad es bien bonito es increíble tenemos una pequeña dinámica que se llaman cosas que cosas que te decimos una frasecita y tú nos cuentas que es para ti que es lo que es esa cosa que esa cosa que cosas cosas que te hacen feliz mi familia mis perritos Disney y mi familia y mi esposo mi familia Disney y mis perritos mi casa también me hace feliz me encanta estar como que en mi espacio porque siento que es como un lugar contento con mi familia cosas que no deberías decirle a alguien que está buscando un bebé o que está en un proceso para cuando al bebé esa pregunta no se hace nunca jamás nunca yo sé que digo nunca digas nunca no nunca digas eso a alguien nunca y has aprendido ahora alguna forma de responder cada vez que te hacen esa pregunta bueno en mi caso hoy en día ya no recibo tantas de esas preguntas porque ya soy muy abierta en el proceso en el que estoy pero aún así de vez en cuando lo que no no si hay como que las preguntas esas de ay pero cuando y yo ya no tengo ni que contestarles porque siempre hay alguien abajo que le contesta y le dice sabes que está en búsqueda no no se preguntan esas cosas y yo como salió el imbécil puta es que sí no te juro que yo decir o sea como se iría la cara a esas personas que te preguntan y que tú le digas de un porrazo todo lo que está pasando en tu vida para que esa persona se siente realmente estúpida de haberte hecho esa pregunta bueno hoy en día cuando no conozco a alguien siempre hay la típica de no sé pues si vas a no sé si te están haciendo un masaje si te están no sé qué no sé pues qué culpa tiene pero si es importante por eso hablar de que ese tipo de preguntas no se hace por más que tengas las intenciones de hacer small talk por lo que fuera no se deberían hacer claro puedes decirme qué onda es a tu piel debería ser la cara de la campaña ¿dónde es a tu plata? hasta esa pregunta llega a ser más cómoda que es que hay que darnos cuenta que somos más que mamás y como tú bien decías es la decisión de cada una pero no solo la maternidad nos hace completas somos tenemos muchas más cosas que hacer y claro ahí estás tocando una fibra que nunca viene es una mala intención ¿no? pero justamente es reeducarnos a saber qué es válido en un small talk ¿no? y sobre todo alguien que no tienes idea quién es y que lo vas a ver de repente por media hora pero en esa media hora tú no tienes idea de que algún mensaje cuánto va a calar en el día en la autoestima en la confianza y en fortalecerte para tú estar bien con ese proceso ¿no? y a veces es de la pepita a los palotes o de quien sea que duele más obviamente no es por ellos sino porque te agarraron en un punto de un proceso de dolor de luto y hablando de eso ¿qué cosas te hacen confiar en este proceso? mi doctor mi doctor me da muchísima paz me encanta de ahí que más cosas más él apoya a mi familia de mi esposo de mis papás de mis sueros de la gente que me quiere cerca me da muchísima motivación y aparte simplemente el hecho de que yo siento acá adentro que sé que voy a ser mamá entonces el hecho de que lo tengo tan claro como que me da paz que va a llegar lo que me duele ahorita es como que esperar y saber en qué momento va a ser y hasta cuándo tengo que seguir con todo esto pero sé que va a llegar entonces eso me da muchísima paz y por último cosas que agradeces todos los días mi familia mis perros lo constante creo que también el poder tener la opción de pasar o que sea por estos procesos porque hay mucha gente que no tiene la opción y creo que tengo muchísima suerte muchísimo privilegio de poder hacerlo también agradezco mucho el que el que simplemente no esté sola de verdad creo que hay tantas personas que pasan por esto y quizás sus parejas o sus familias más bien les hagan más difícil la situación porque piensan que hay algo mal con ellas o que es por su culpa o lo que fuese y en verdad estoy tan agradecida que mi familia no es así que mi pareja no sea así y que podamos seguir todo esto adelante juntos y eso me siento súper afortunada muchísimas gracias Vivi no solamente por toda la información que nos has dado sino porque por la vulnerabilidad que no es algo precisamente fácil no pero creo que es parte de hacerte cargo de tu propia narrativa y de tu propia historia y que si alguien la va a contar y que si alguien la va a vivir y sobrevivir o en fin y va a salir triunfante de esto con tus bebés y todos los que quieras eres tú entonces creo que desde mi lado es sumamente admirable todo lo que estás haciendo no solamente lo que nos has contado sino que en redes sociales obviamente te seguimos y queremos todas de que suceda y sabemos ese baby shower va a ser un juergón va a ser un locurón todas las drogas ese baby shower va a ser un juergón vamos a estar hasta el piso que son esas noticias que esperas todo el mundo los espera contigo eso también es bonito sí eso es hermoso y pues que sigamos teniendo la oportunidad de acompañarte en este proceso de mandarte todas las energías pero que también sea un tema y sea una y que seas un ejemplo de lo que necesitamos normalizar para que las mujeres podamos vivir no solamente más informadas sino con menos culpa con más amor hacia nosotras y con muchas más herramientas para lidiar con un proceso sea el que sea en esta vida así es sin nada yo también estoy muy segura Didi de que ese momento ese día el que va a llegar va a ser una bomba espectacular espectacular y que en verdad de repente tú lo sabes pero al menos y yo te lo digo te juro o sea cada momento cada historia que conozco y empatizo siempre estás tú en mi mente y sé que esto no en verdad sí te lo digo de todo corazón y sé que esto va a llegar de todas maneras y por favor esta noticia tiene que ser pero deslumbrante y eso va a pasar de todas maneras está escrito a romper el internet cuando este bebé llegue sí vamos muchas gracias nos vemos este episodio llega gracias a Cotex y Durex y Durex